En estos momentos, Grecia va a emprender una gran aventura, va a mojarse los pies con un agua muy, muy fría. Vamos Grecia, tú puedes Grecia, sé fuerte. Tú puedes, tú puedes. ¡Y lo ha hecho! ¡Mojó sus pies! Aquí está mojando sus pies. Sí, claro, ya dice que está rica. Ajá, no creas que yo lo voy a hacer Grecia. ¡Está rica! ¡Ve! ¡No, gracias, gracias! Muy, muy fabuloso tu invitación, pero no. No, no, no. Puedo moverme porque se me congelaron. No, gracias. ¡Estoy yo! ¡Hola! ¿El ambiente? No, gracias, gracias, muy amable. De hecho tan amable invitándome a mojar mis pies. Si nada más la arena son hielitos. ¡No, en serio! ¡Está rica! ¡No, en serio! ¡Está rica!